Córdoba, Veracruz, padres de familia tomaron las instalaciones de la Escuela de Bachilleres América. ¿Por qué? Están protestando estos padres de familia, después de que hablaron con sus hijos, chino, y sus hijos les dijeron que hay un profesor que lleva un rato acosando sexualmente a seis alumnas. Exacto, hijo, o sea, ¿tú qué haces si te dicen, oye, tu hija está siendo acosada por el profesor? Y el profesor, digo, dices tú, ya no existiría, porque me imagino que si un padre hace todo por defender a su hija, ¿no? En teoría, pues no tendrías tú que amenazarlo de muerte para que deje de acosarlo. En teoría tendrías que confiar en las autoridades. Para empezar, confiar en la escuela donde estás mandando a tus hijos para que esto no pase. Y si pasa, porque hay desgraciados que lo hacen, pues no solo lleguele, porque luego nada más hacen, bueno, lo vamos a correr o lo vamos a retirar tres meses, y se acabó. ¡No! ¿Acosó sexualmente a mi hija? Tope donde tope con la ley. Y que un juez apegado a derecho diga, la condena que se merece este desgraciado que acosó a mi hija, ¿no? O a mis hijas, en este caso son seis alumnas. ¿Qué hizo el profesor, identificado como Fabián? Les pedía fotos íntimas, el famoso PAC. Les pedía fotos íntimas a sus alumnas, o si no las reprobaba. ¿No? O me mandas fotos, o te repruebo. Hubo denuncias. Imagínense, las chavas, pues atemorizadas, no necesariamente lo hablan, ¿no? No necesariamente a esa edad, Maricho, tienes buena relación con tus papás. Estás peleado, ¿no? Dices, ¿con qué confianza me voy a acercar con mi mamá, con mi papá, a decirle que el profesor me anda pidiendo fotos íntimas para no reprobarme? Sí, a lo mejor llevo unos semestres ahí mal en las calificaciones y pues mis papás no van a confiar en mí, van a creer que es un pretexto. O vete tú a saber cómo las extorsionaba, Maricho, o cómo las amenazaba. El maestro había sido retirado de la escuela, pero luego llegó como si nada, a propósito de lo que decíamos, Chino. Lo sacan y ya después llegó, y llegó a hacer de las suyas, a retomar las clases. Por eso los padres tomaron la escuela y han dicho que no van a liberar las instalaciones hasta que la Secretaría de Educación, que no sé si ya dio visto bueno, nosotros estuvimos ahí como rastrando información, no se ve nada, no sé en qué anden, pero ya llevamos varios casos contados, tan solo en el programa de acoso sexual, en un salón de clases. Dicen, queremos que la Secretaría de Educación Estatal intervenga en el caso y que las autoridades federales de educación también tomen nota en el asunto.